Bueno, siguiendo con el tema de los moderadores, es importante tener en cuenta que obviamente, pues si hablamos de reglas, hay quien también se encarga de seguir esas reglas o garantizar que las reglas se cumplan, además de resumir o valorar la información, monitorizarla o dinamizar la propia comunidad. Yo creo que en el tema de Big Mama fue muy clara en este caso de estudio la función de los moderadores porque ellos, los voluntarios mismos, los miembros de la comunidad asumieron ese rol. Al principio, los miembros de la comunidad Big Mama eran votados y nominados por los demás y el moderador era como alguien que ganaba estatus dentro de la comunidad o reputación y se elevaba pues como al papel de moderador. Pero este rol en todas las comunidades no es sostenible dependiendo del número de miembros de la comunidad o el número de interacciones, pues moderar una comunidad puede ser un trabajo muy duro a veces pues de toda la semana, de todos los días y con todas sus noches. Entonces, este millington nos propone, yo creo que hay aquí en esta tablita, un tipo de moderación de acuerdo al nivel de actividad de la comunidad. Por ejemplo, si tenemos una comunidad que tiene hasta 100 post al día, dice que necesitamos un community manager que remueva el contenido pues que no aporta valor o que haga respetar las reglas o que incluso pues dinamice las conversaciones. Pero si ya aumentamos esas interacciones y llegamos a mil, entonces ya no se necesita un community manager, sino que se necesita un grupo que sea de dos o tres personas que estén moderando. Y si pasamos de mil, entonces aquí de mil interacciones por día, ya estamos hablando de una comunidad muy grande. Entonces, me parece muy importante pues como tener en cuenta que tenemos que involucrar a la comunidad en esa moderación, pero además también tenemos que tener un grupo de gente que sea pagada y que esté pues controlando todo el tiempo y guiando a este grupo de voluntarios de la comunidad. Cuando ya pasamos de mil interacciones por día, estamos hablando de una comunidad muy, muy grande. Entonces, aquí pues pasa muchas veces que la organización o la empresa tiene que contratar ya a otra empresa que se encargue de esa moderación, porque si no, se convierte su trabajo prácticamente en llevar a esa comunidad, o sea, se vuelve principalmente un problema del tiempo que eso toma. Y las reglas a veces se vuelven más difíciles de aplicar o de seguir, ¿no? Yo creo que esta dimensión también es importante y es que las reglas a veces son como muy subjetivas o muy objetivas. Cuando decimos subjetivas es que no están, a veces no es tan claro porque no están tan explícitas dentro de, por ejemplo, el agreement este que uno, o las políticas que uno acuerda cuando hace parte de la comunidad y todo empieza a ser como zona gris. Y mientras más subjetivas y más zona gris haya, más difícil se vuelve la moderación. Es importante tener en cuenta que esto que se dice acá con relación al nivel de participación o de interacción dentro de la comunidad y la cantidad de moderadores que necesitaríamos está vinculado además con lo que llamamos la muerte por éxito. Y es que una comunidad muy grande es una comunidad muy difícil de controlar. Ya no solo porque moderarla se vuelve prácticamente inviable, sino porque pues mantenerla también se hace complejo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Big Mama, lo que pasó fue que ellos tenían un servidor donde tenían alojados todos los foros de la comunidad y tuvieron que dejar de crear contenido y paralizar toda la actividad de la comunidad porque el servidor ya no tenía capacidad. Además, ya no tenían capacidad para moderar con el equipo voluntario y con el equipo pequeño que tenía inicialmente la creadora de la comunidad para mantener el servicio. Entonces, les cuento que una vez uno, digamos que ya ha seguido todos estos pasos, ha chuleado en primer lugar para qué quiero yo una comunidad, cuál va a ser la utilidad percibida por los usuarios, he puesto unas reglas, he definido quiénes son los moderadores, tengo que hablar de los logros de la comunidad. Los logros tienen que ver con estos objetivos que nos dice Millington al principio, cuando nos dice, bueno, vamos a bajar esto a cifras y a tiempos específicos en los cuales yo quiero alcanzar esas cifras. Cuando yo hago un plan de trabajo o un plan de comunicaciones, digamos, para la comunidad, yo puedo imaginarme a priori cuáles quiero yo que sean esos logros, pero hay veces que los logros van sucediendo como de forma orgánica y no todo está tan definido desde el principio. Entonces, por ejemplo, en este caso, aunque no fue la idea inicial en la creación de Big Mama, en el 2005 llegaron a ser tantas personas las que habían en esa comunidad y las conversaciones llegaron a tal nivel que lograron incidir en el tipo de licencia que estaba dando el gobierno búlgaro y la licencia de maternidad pasó a ser de dos años. Imagínense el poder que llegó. O entre el 2006 y 2007, mejoraron el acceso en las escuelas, en los sitios públicos, en el transporte público, gracias a esa presión social para todos los niños que tenían alguna discapacidad. Y en el 2010, todos los que fueron productos modificados genéticamente se prohibieron para la ventana a los niños o por lo menos lo informaban y ya no se daban, por ejemplo, en las escuelas o en los institutos públicos. Entonces, aquí vemos como una, digamos, una iniciativa, una comunidad que sale del ámbito social, se convierte luego y que nace pues como de un interés común y de una manera pues de darse apoyo unos a otros, termina siendo también una comunidad ya de otro tipo, que es una comunidad como en la que habíamos visto en esta, en este cuadro inicial, empieza a ser una comunidad de soporte y luego se vuelve una comunidad de influencia. Y es que muchas veces las comunidades que son muy poderosas pueden empezar, por ejemplo, como una comunidad de pertenencia, luego de soporte, luego de exploración y luego de influencia. Es decir, que estas categorías, pues como les decía antes, no son excluyentes y también son escalables en la medida en que la comunidad va creciéndose o haciéndose más fuerte. Hay una cosa interesante que pasa en Big Mama, que lo dice pues esta María Bequelliva y es que, pues yo hago aquí un poco la traducción, dice nosotros poníamos, ponemos las canecas de basura, lámparas, policías, aseguramos que no haya pedófilos, cuidamos los árboles, limpiamos, pero no podemos ni queremos saber lo que se dice en cada banca. Entonces, ¿qué pasa con las comunidades? Que los que las crean, digamos que ponen las condiciones para, como en un parque, para que las cosas se den bien, pero nosotros no podemos controlarlo todo. Cuando queremos controlarlo todo, las cosas se salen, se salen de las manos y dejan de funcionar. Ahora hay muchas medidas, pues de vigilancia y control sobre las comunidades que no tienen, pues como propósito la vigilancia, sino el mercadeo. Entonces, por ejemplo, pues poder saber cuál es el tráfico que tenemos dentro de la comunidad, poder saber quiénes son los usuarios que más interactúan o que más crean contenido, poder saber qué tipo o estratificar los usuarios que hay dentro de una comunidad, son datos que nos ayudan a mantener el control y mejorar muchas veces, pues también los objetivos que pretendemos con la comunidad. Es importante aquí todo lo que tiene que ver con métricas y las métricas dependen de las plataformas que usemos, porque cada plataforma pues arroja unas métricas distintas. Entonces, dependiendo nuevamente de los objetivos, vamos a necesitar unas métricas u otras. Entonces, yo les diría siempre que cuando vayan a elegir la plataforma, tengan en cuenta qué métricas son las que permite la plataforma al usuario, porque muchas veces no tenemos en cuenta eso y queremos saber muchas cosas y no lo podemos saber porque la plataforma no nos deja saberlo y que podrían servir para mejorar la experiencia del usuario o mejorar el engagement o lo que queramos, pues dentro de nuestra comunidad. En el caso de Big Mama, Big Mama, cómo se quedó sin la posibilidad de seguir manteniendo la plataforma. En el año 2010, la empresa Net Entertainment Group la compra y esto es para mí muy significativo porque es como esa mezcla que hay entre el ciudadano y el consumidor. Entonces, esto que por un lado puede ser una comunidad como que funciona con una lógica muy democrática, una lógica muy participativa en la que ellos se organizan sin fines de lucro, solo para su beneficio común, termina siendo adquirida por un grupo que ve dentro de esa comunidad a compradores potenciales o usuarios potenciales de sus productos. Ya sabemos que todos los que somos papás, pues tenemos la posibilidad de la necesidad de comprar muchas cosas. Vemos a veces para los bebés, para los niños, productos de todo tipo para esos primeros años de vida y todo lo que tiene que ver con el negocio del entretenimiento está muy ligado también al negocio de la publicidad. Entonces, todas las empresas que quieren vender esos productos para niños o bebés pueden interesarse en que una empresa de entretenimiento ya tenga un público cautivo al que le pueda dirigir. Entonces, vemos que esa fina línea divisoria entre ciudadano y cliente cada vez a veces se vuelve más confusa en las comunidades online, donde yo diría que muchas veces pues somos tratados de ambas maneras, ¿no? Bueno, luego tener en cuenta que obviamente las comunidades que dejan algún tipo de ganancia o que generan algún tipo de ingreso son las comunidades que se pueden mantener en el tiempo. Entonces, perseguir de alguna medida, aunque no sea el objetivo último, una fuente de ingresos garantiza que la comunidad funcione. Entonces, yo les diría que no vayan a dejar de lado esta vertiente que aquí tendría que ver con el modelo de negocio que va a sostener la comunidad. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo yo voy a hacer esa comunidad también rentable para que la comunidad pueda mantener ese fin con el que fue creada, ¿cierto? Y aquí pues tenemos todas las posibilidades que vienen de los modelos de negocio basadas en crowdsourcing o los modelos de negocio basadas en share economy o economía participativa. También tenemos modelos de negocio que son pues muy tradicionales y capitalistas donde pues las comunidades son nichos de mercado y punto. Entonces, sea cual sea la perspectiva desde donde miremos la comunidad, hay que pensar en el modelo de negocio. Porque si no, pues de buenas intenciones, con buenas intenciones, pues a veces nos llegamos sino al infierno, ¿no? Luego, pues, hay una importancia que yo quiero resaltar en la presencialidad. Yo creo que las comunidades, todos necesitamos finalmente tocarnos, abrazarnos, vernos por todos los lados para sentirnos conectados. Entonces, la presencialidad es una de las características también fundamentales dentro de las comunidades virtuales. O sea, ¿por qué dentro de las comunidades virtuales? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de los fans. Pues ellos tienen el Comic Con, tienen los encuentros de cosplay, tienen diferentes eventos personales, pues offline, que les dan la oportunidad de verse las caras. Y a veces creemos que por tener una comunidad virtual no es necesario, pues, como incentivar ese tipo de actividades. Pero lo es, lo es y mucho, porque esa cercanía que se gana en el entorno presencial no se puede conseguir a través de una pantalla, muchas veces. Y lo vemos cuando, por ejemplo, estamos hablando de estas aplicaciones, pues, que reúnen parejas en las que una vez ya se conocen y se entienden, entonces, pues, ya pasamos esa la cita, ¿no? A vernos las caras y a ver si sí en la vida real, si nos gusta tanto la otra persona como parece en la vida virtual. Entonces, creo que esto no lo debemos dejar de lado, que tenemos que tener en cuenta qué tipo de actividades offline vamos a hacer y oportunidades, pues, para que hayan estas reuniones. En el caso de Big Mama fueron muchas. De hecho, todas estas, estos logros que les mencionaba ahora de la comunidad fueron también resultado de esas reuniones, ese tipo de manifestaciones y otro tipo, pues, de activismo que se dio, pues, en el entorno offline. Bueno, luego hay un asunto también que me parece importante que tengan en cuenta cuando diseñen su comunidad y es que ustedes tienen que jerarquizar a los usuarios. Es decir, que no todos los usuarios tienen el mismo rol ni la misma posición en la comunidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Big Mama o en el caso, voy a ponerles de las wiki mujeres, aquí para poner un caso de Colombia, pues, las que eran más activas podían hacer parte de unos grupos ya exclusivos donde podían vender sus productos o donde podían, por ejemplo, hacer canjes con otras mamás. Por ejemplo, a mí me sobra un cochecito y a ti te sobra una cuna y venga y intercambiemos, ¿no? Pero eso no, ese tipo de intercambios no estaban, no eran posibles para todos los miembros. Entonces, dar privilegios a unos sobre otros, dar descuentos para la compra de productos en el caso de que sea una organización, abrir posibilidades a que logren acceder a grupos como más exclusivos dentro de la comunidad, son maneras de ir rankeando o jerarquizando esa participación del usuario. Eso funciona en el terreno presencial, o sea, nuestras comunidades también son organizadas jerárquicamente, nos guste o no. Y aunque creamos que en el entorno digital todo puede ser un poco más socialdemocrático, pues la verdad es que hemos llevado al entorno digital ese esquema también que tenemos en la vida cotidiana. Y ya hay un asunto importante con esa clasificación y es que una vez uno ha jerarquizado a esos usuarios, uno se va dando cuenta que hay unos que son horrorosos, que hay unos que solo generan basura o ruido o que entorpecen el logro de los objetivos de la comunidad. Entonces, por ejemplo, aquí en Big Mama lo que hicieron fue crear la figura del spammer, que el spammer era eliminado de la comunidad para siempre. Pero además ellos pues hicieron un ranking en el que de acuerdo con las interacciones del sujeto dentro de la comunidad le daban pues como un nivel, novato, entusiasmo, usuario, usuario regular, devoto, etc. Este tipo de ranking nos ayuda además a dirigir de una manera más estratégica nuestras actividades porque como yo les decía tenemos que diseñar actividades que sean pensando en ese 1, 9, 90, en el 1 que participa, en el 9 que interactúa y en el 90 que entra a la comunidad pero no hace nada, entonces tenemos que también diseñar actividades para cada uno de estos renglones de ranking de comunidad porque no podríamos dirigirnos siempre con las actividades a estos, a los honorarios o veteranos que ya llevan pues 3 o 4 años en la comunidad de la misma manera que al que acaba de entrar, ¿no? Entonces el ranking nos ayuda muchísimo, además incentiva a la gente a que quiera subir, a que quiera escalar y esa escalada como en un juego, los motiva a seguir interactuando y participando pues cada vez más de la comunidad aquí en este sitio de Millington hay una clasificación muy interesante de comunidades de muchos tipos con sus páginas web yo creo que es muy inspirador que aparte de la clasificación estemos o no de acuerdo con ella lo que sí es que viendo esas comunidades nos podemos hacer una idea de cómo funcionan y qué tipo de actividades hacen entonces si yo entro alguna de estas comunidades me voy a dar cuenta qué cosas o pues se me pueden ocurrir qué cosas también puedo hacer yo Lego es una de las empresas que dicen que se salvó gracias a la comunidad de soporte que ellos estaban en quiebra y cuando empezaron realmente a moverse en torno a las ideas de los fans pues fueron capaces de sobrevivir y responder realmente a lo que necesitaba el mercado como esto hay muchos ejemplos aquí y de muchos tipos entonces pues los animo a que los miren a que vean qué tipo de cosas hay en todos los campos hay desde el campo medioambiental, el campo tecnológico, desarrollo de usuarios, desarrollo de software, perdón bueno hay de todo, de todo, desarrollo de productos entonces bueno entonces quisiera pues que se inspiraran yo creo que si no aunque hemos sido pues como miembros de algunas comunidades todavía pues que nuestro conocimiento de cómo puede funcionar una comunidad es muy reducido entonces pues los invito a que lo miren por ejemplo yo esperaba mucho más de Apple que aquí por ejemplo dice bueno encuentra las respuestas y las preguntas básicamente pues lo que se le ocurriría a cualquiera que empezara a pensar en una comunidad y lo cierto es que a ellos con una idea simple que no necesariamente es para nada innovadora pues con relación a lo que hay pero les funciona además porque la gente que participa miren aumenta de nivel que es lo que yo les decía ahorita de cómo se van ganando esa jerarquía dentro de la comunidad y consigue nuevos privilegios entonces bueno como estos muchos ejemplos entonces pues lo dejo hasta acá espero que les haya servido que sigan pensando en cómo crear una comunidad a partir de este grupo que somos ahora porque tenemos mucho por hacer y juntos podemos hacer más entonces bueno un saludo a todos que tengan un muy buen día